Primero que todo presentarme que yo soy Cristina, la terapeuta ocupacional de aquí de AFA y en este Jueves del Cuidador vamos a hablar de las actividades básicas de la vida diaria y cómo promover su autonomía. Vamos a hablar sobre el tema y luego al final si queréis hacerme alguna pregunta pues la resolvemos. Cuando hablamos de actividades básicas de la vida diaria nos referimos a actividades como son el comer, la higiene personal, el vestido, el ducharnos, el dormir, la movilidad funcional, el control de cínteres y todas estas actividades tienen en común que son actividades dirigidas al cuidado de uno mismo que son imprescindibles para la supervivencia, que son tareas sencillas y que tenemos automatizadas y que se ven alteradas por un deterioro en las funciones superiores. Cuando hablamos de funciones superiores nos referimos a la atención, al cálculo, al lenguaje, a la memoria, a las noces, a las frases y estas actividades básicas se ven afectadas en fase más avanzada de la enfermedad por lo que hemos dicho anteriormente porque son actividades que la tenemos automatizada en nuestro interior porque las hacemos a diario desde que éramos pequeños. Entonces, una vez que estamos viendo que nuestros familiares están cometiendo errores o presentan dificultades para llevarlas a cabo, pues os voy a dar algunas recomendaciones generales que serían favorecer la independencia, es decir, ayudar pero no resolverle la actividad, dejarlos hacer, que ellos participen activamente en la actividad porque esto va a favorecer en su autoestima. Mantener la rutina, que es muy importante en las personas con enfermedad de Alzheimer, pero no solo una rutina diaria, sino una rutina de cómo desempeñamos la actividad, de seguir siempre el mismo procedimiento de hacerla. Simplificar la actividad, es decir, a lo mejor tareas que son más complejas, hacerla más sencilla o dividirlas, por ejemplo, el hecho de vestirnos, el tener que elegir la ropa, con la cantidad de ropa que solemos tener en el armario, pues si ya le damos la actividad, le damos la ropa preparada, le estamos simplificando la actividad y será más probable que no cometa errores en la actividad. El adecuar el entorno es muy importante, no solo adaptar el entorno eliminando las barreras arquitectónicas, sino adecuar el entorno a la actividad. En este caso, por ejemplo, es eliminar los elementos distractores cuando hacemos una actividad, en el caso, por ejemplo, de si nos estamos peinando, pues que solemos tener en el lavabo, que si el cepillo del pelo o el cepillo de dientes, pues quitar los elementos que la persona no va a necesitar para que no le ocasiona una confusión. Es importante evitar la sobreprotección, dejarlo el tiempo que necesiten para hacer la actividad, y lo ideal es comenzar con una supervisión que sea muy sutil, que no se sienta en ello que se le está supervisando la actividad. Además, esta supervisión nos ayudará a ver si hay nuevos errores y cómo podemos hacer para evitar esos errores. Además, que si estamos supervisando, pues podemos darle a lo mejor pequeñas ayudas, unas pautas verbales, para que realicen bien la actividad. Y, por último y no menos importante, el fomentar la estimulación cognitiva y física. Lo que hacemos nosotros aquí, ¿no?, en el centro, esto va a favorecer a que se mantenga la autonomía, ya que para todas estas actividades, como hemos dicho, necesitábamos de la atención, de la memoria, del cálculo, necesitamos de la movilidad. Entonces, toda esta estimulación favorecerá a mantener la autonomía. Ahora vamos a ir viendo algunas de las actividades básicas de la vida diaria, pero más detenidamente, y viendo qué errores se pueden dar y cómo podemos solventar. Por ejemplo, la actividad del baño o la ducha. ¿Cuándo intervenir? ¿Cuándo hay problema físico a la hora del baño? ¿Cuándo no recuerda bañarse o ducharse? ¿O cuando hay una dificultad para seguir la secuencia de pasos? ¿O no reconoce los productos necesarios, como el gel, el shampoo? ¿Y qué podemos hacer? Pues, podríamos, como hemos dicho, supervisar la actividad. Si estamos supervisando, le podemos dar alguna orden verbal para que siga, si se está saltando algún paso, o si a la hora de elegir el shampoo, el gel. Crear rutinas, establecer rutinas de baño, que es intentar que sea siempre a la misma hora, con un motivo que les motive a ducharse, porque nos vamos a duchar por la mañana porque salimos a hacer los mandados, por ejemplo. O siempre nos vamos a duchar después de dormirnos para acostarnos limpitos. Modificar el entorno, como es eliminar las barreras arquitectónicas, por ejemplo, cambiar de la bañera a la ducha, pero no solo eso, también tenemos ayudas técnicas, como son las sillas de baño, las agarraderas, y simplificar la actividad si es necesario. Por ejemplo, podemos ponerle pegatinas al shampoo, al gel, para que ellos, si no, identifican cuál es de cada cosa. Otra actividad sería el comer, que ¿cuándo tendremos que intervenir? Pues cuando hay problemas que confunden los cubiertos, que no olviden comer, o hay unas dificultades para llevar la comida a la boca por déficits perceptivos o prácticos. ¿Y qué podemos hacer? Pues es imprescindible crear las rutinas, adaptar la actividad. Por ejemplo, podemos presentar a la hora de comer su campo visual, que solo tenga lo que necesita para comer, es decir, no vamos a ponerle la cuchara, el tenedor. Este plato necesita la cuchara, porque vamos a darle la cuchara, para que no tiendan, por ejemplo, a intentar tomar la sopa con el tenedor. Y podemos supervisar la actividad y prestar alguna ayuda si es necesario. En esto me refiero, cuando hay a lo mejor déficits perceptivos o prácticos, tiende la persona a no ser capaz de llenar la cuchara o de coordinar el movimiento desde el plato a la boca. Entonces nosotros podemos darle alguna ayuda, como nosotros le preparamos, le pinchamos la comida, le llenamos la cuchara, y que él sea el que se lo lleva a la boca. Eso, o también podemos prestar con ayudas técnicas que hay. Por ejemplo, en el caso de que le cueste trabajo el llenar la cuchara, pues podemos utilizar alguna ayuda técnica, como son el reborde a los platos, que le facilitará la tarea, o cubiertos adaptados, por ejemplo. El vestido es otra de las actividades que cuando deberemos intervenir, pues cuando no se realiza correctamente la secuencia de pasos, cuando no elige la ropa adecuada, cuando tiene dificultades motoras para realizar la actividad, o cuando confunde el orden de las prendas para ponerse, a lo mejor se pone ante el jersey que la camisa. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos seleccionar previamente la ropa, hacerlo para el principio también a la persona que seleccione la ropa, elegimos la ropa, y una vez que él va a hacer el proceso de vestirse, que ya tenga la ropa elegida. No se vista mientras está eligiendo la ropa. Si hay problemas en el que confunde una prenda con la otra, o el orden, pues le podemos ir dando una prenda una por una. Y si es necesario, pues supervisar y prestar pequeñas ayudas, como por ejemplo, si tiene dificultad a la hora de una cremallera, o de abotonar, porque tenga ya dificultades prácticas para hacer el movimiento de los dedos. Pues ahí, pero todo lo que la persona pueda hacer de forma independiente, pues deberemos de dejarlo y darle pequeñas ayudas. En la higiene y el arreglo personal, cuando hablamos de higiene y el arreglo personal, nos referimos a lo que, a peinarnos, a lavarnos los dientes, la cara, las manos, a afeitarnos. ¿Y cuándo debemos intervenir? Pues cuando no mantiene rutinas de aseo, cuando no realiza correctamente la secuencia de pasos, o cuando no utiliza correctamente los objetos. ¿Qué podemos hacer? Pues crear la rutina, es decir, establecer unos horarios que, por ejemplo, siempre, para el lavado de dientes, pues que tengamos, intentar que se mantenga, que después de comer, se lava los dientes inmediatamente, que no se haga otra actividad, para que no, no nos vayamos a otra actividad y dejemos de hacerla. Colocar en el alcance, solo los objetos necesarios, si se va a lavar los dientes, pues le dejamos solo la pasta de dientes y el cepillo de dientes, o para afeitarse, y, si es necesario, podemos darle alguna ayuda iniciándole la actividad. Por ejemplo, cuando estábamos hablando, del lavado de dientes, pues, nosotros le vamos a dejar el cepillo de dientes ya con la pasta echada e incluso, si es necesario, se lo llevaremos a la boca y que intentemos que él haga el movimiento, que mantenga esa actividad. En el uso del inodoro, ¿cuándo intervenir? ¿Cuándo no finalizan la actividad correctamente? ¿Cuándo presentan signos de incontinencia? ¿Y qué podemos hacer? Pues, intentar crear rutinas para ir al baño. Esto nos llevará un tiempo, pero la idea es, poco a poco, intentar ver en qué horario la persona va al baño y orina, para así, pautar como esas horas, intentar llevarlo, aunque no lo pida, pero que sepamos más o menos con qué frecuencia lo haría para que pueda hacerlo en el retrete y no lo haga si lleva en la compresa o en España que no tenga problemas de incontinencia. También tener al alcance los objetos de limpieza necesarios, es decir, que tenga próximo el papel, toallita, si es necesario, y supervisa la actividad por si no finaliza bien, no se ha limpiado correctamente, pues darle la pauta de no, vuélvete, vuélvete a dar y utilizar medidas para la incontinencia si es necesario, como son las compresas, las de pañal, las bravitas pañal, ¿vale?, que ya conocéis. Y ya, por último, recordaros lo que hemos estado hablando, que es crear la rutina, reforzar positivamente, evitar distractores durante la actividad, es decir, simplificar la actividad y adaptar el entorno y adecuárselo a la actividad. Y esto es todo, muchas gracias.